No valen gran cosa como seres humanos. Los que no valen gran cosa como seres humanos son los que tienen ese prejuicio. Canal Encuentro, la señal del Ministerio de Educación de la Nación, recibe una importante nominación por el capítulo La Función del Arte, del ciclo presentado por el economista Bernardo Klixberg y realizado por Mulata Films, la crisis económica mundial desde el punto de vista de Bernardo Klixberg. El economista argentino reflexiona sobre la exclusión, la reconstrucción del Estado, la idea del capital social, la ética, la construcción de una economía con rostro humano, entre otros temas. Una mirada estadística y positiva para conocer soluciones posibles. La ceremonia de gala y premiación se realizará el próximo 24 de noviembre en el Hotel Hilton de Nueva York. Buscar cómo ponerlos cada vez más fuera de la ley, de prohibir las actividades en los semáforos y la limpieza de vidrios, de automóviles, de cerrarles todos los caminos. La sociedad les tendía una mano. Y en los lugares donde hay escuela abierta, de acuerdo a las evaluaciones, bajó la violencia en la escuela. Bajó la violencia en la favela. Y la escuela se convirtió en la escuela de ellos. Muchos niños pobres desertan de la escuela, porque no es la escuela de ellos. La escuela no tiene los instrumentos, en muchos casos, para incluirlos. Allí se convirtió en la escuela de ellos. Y pasaron incluso a cuidar mucho más la escuela como recinto, como estructura urbana. Los niños pobres, en los ranchos de Venezuela, en las favelas del Brasil, les demostraron al discurso infamante que los desvaloriza permanentemente, que no es así. Miguel Ángel Estrella, el mayor pianista de la Argentina, está en una cruzada similar a la de Abreu. Expandiendo la música a los lugares más pobres de la geografía del país, como embajador especial de la UNESCO. Se necesita multiplicar eso. En toda América Latina. En todos los países. Extender la mano en lugar de cerrar la puerta. Porque estos chicos son portadores de que se puede hacer diferente, de que se puede construir un mundo mejor, de que todo ser humano es incorporable, y que todo ser humano puede florecer. Abreu, Dudamel, ya hay otros Dudamel, en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ya hay otros que están brillando actualmente internacionalmente. Cada uno de estos músicos, nacidos de la noche a la mañana, todos ellos nos están diciendo más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. ¡Te doigame! ! ¡Hasta el 내내 te! Gracias.